muy bien aquí de valencia de valencia y has venido a la llama fest pero no vives en barcelona ha venido a esto a muy bien me consta me consta que ha venido gente no sé si estarán aquí que han venido de valencia de zaragoza y de cantabria solo para esto de verdad correcto alguien más ha venido de fuera sólo málaga pues mira pontevedra pamplona hay alguien de aquí muchas gracias a todos por venir nosotros pero las gracias en nombre del festival eso sí perdona que te dedicas pues soy científica científica en algún ámbito ahora soy neurocientífica pero estoy trabajando en diagnóstico genético de enfermedades raras para ser divertida raras ese aplauso como suena impresionante pero no sé muy bien yo tampoco cuando pasó tu ruina 2019 2019 lo tengo marcado lo tengo marcado a ver yo advierto que empieza duro o sea empieza mal pero luego mejora el tema vale 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 era un año muy difícil para nosotros bueno pues lo que venía después a ver mi marido y yo pues habíamos tenido tres pérdidas de embarazo seguid ostras pero no te rías o sea el texto y la risa no es como por un lado como lo dices por otro lado el mensaje si yo lo leo escrito no me creo que lo digas bueno es que tendrías que ver como los perdidos perdón 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 sí en eso está retomo retoma 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 y y nada me bueno en fin todo el drama que supone toda la pesca todo eso y nada me he embarazado una cuarta vez porque no tenemos conocimiento y entonces a la cuarta ya sabes de que va sí la cuarta que me he embarazado una cuarta vez esta vez parece que todo va bien tal esto que es va superando cositas parece que todo bien y de repente bueno o sea al final bien no a lo mejor o sea nos llegó como una mala noticia médica vale y entonces pues teníamos que pensar sin interrumpir el embarazo pero así momento drama y entonces me llega un mensaje y me dice oye que ya está aquí tu paquete yo le había comprado un regalo de navidad a mi marido meses atrás de un videojuego que le gustaba que tenía muchas ganas él cuando saliera el videojuego no sé si es es el Death Stranding vale hombre que yo no sabía de que iba el videojuego es un mensajero es un mensajero entonces nada pues eso nos enfrentamos a la decisión de la interrupción toda la pesca tal y llega el juego voy a recogerlo ahora me ha venido la imagen ya ha venido no y claro yo veo la carátula tuve una decisión digo yo tiro para adelante como todo en la vida bueno con otra cosa no con la cara te lo con otro te quiero decir o sea me estoy yendo por las ramas pero bueno me entendéis no 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 total que que llega navidad me dice mi marido ay nos damos los regalos en casa de mis padres digo mejor te lo voy a dar aquí tenemos que saber ahora lo cuento vale vale pues yo no lo sé vale vale que le doy el regalo y en la carátula ya venía digamos o sea tú ya te lo puedes imaginar pero cuando lo pones ya lo ves el videojuego va de un señor que tiene que no sé exactamente muy bien estaba en un mundo apocalíptico y él tiene que hacer que sobreviva un bebé que lleva lo lleva como en una especie de útero así de mentira colgado en una mochila y tú lo relacionaste en ningún momento como que yo lo relacioné pero tomé la decisión de seguir adelante a ver era una época que íbamos a recordar si no fuera con esto lo íbamos a recordar peor ahora la reconozco ahora yo ¿sabes? ahora yo me acuerdo digo hostia que bueno claro ¿sabes? era así total nos echamos una risa risa llanto risa llanto risa llanto y nada los siguientes meses con todo el drama de ir asumiendo la idea la interrupción y todo pues tenía que a mi marido jugando en la play hacer que sobrevivir que además lo tenía que acunar es que ojo de repente empezaba a llorar el mando empezaba a llorar el mando y tenía que hacer un mundo distópico que vivimos ya no tiene ningún sentido nada no tiene ningún sentido nada sí, sí yo recuerdo estar ahí postoperatorio ahí y verlo que me miraba así como hija de puta Dios tú no en ningún momento pensaste cuando viste el juego en plan este hijo de puta está buscando alternativas por si no sale ¿te pasaste el juego? no no pudiste por tiempo muy bien muy bien bueno y no si queréis o sea todo bien todo bien le ha regalado algún juego más no es como sentimentales sentimentales claro grande falta es cuando atropelle a alguien ya le hagan exactamente es como videojuego según el momento de la vida que estéis viviendo igual esa es la tía más optimista que ha pasado totalmente es la representación de lo que queremos en la ruina ¡Gracias! ¡Gracias!